Jajaja, dejalo que de puta, vieron que es un loco Que presión Que presión Ay, hue de puta, cuando me llevo para atrás Las gafas, ¿no? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no Si, no, 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 no No, 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 no Ay, yo no Jajaja Víjaja ¡Porta! ¿Qué es esto? Culo de c barra Víjaja ¡Jajaja! Porta Ijajaja Aaaaaah Aaaaaah Ufff Iiiiiiii Pulleta Iiiiii Ay me cago en la madre Iiii Ay Pulleta Iiii Ay cabrero no baja a la hora Iiii Ay Pulleta Está bellaquito, está bellaquito sin ver la presión Iiii Yo también, yo también, hay uno en, en, donde carajo es, hay uno, oh, en Foxpo allá en la, en la Internatural, hay uno que te tiran, te tiran para atrás, pero te hunde para abajo, ese yo creo que es más cabrón. El amor es más fuerte, ese. Pero ahora los chavos, my money back, no good, more up. Jajaja. 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 ¡Gracias!